Bueno, está aquí Alberto con nosotros. Alberto ha estado varias veces con nosotros en el programa. Marcelita, tráigame a Albertico. Correcto. Gracias, preciosa. Y viene Alberto, una extraordinaria voz, un hombre que canta muchas veces allá en el increíble... Y que canta con la sonora... ¿Cómo se llama la sonora, Alberto? Sonora Show. Yo, Alberto, tuve el honor de conocerlo hace mucho tiempo en el programa que hacía el señor René Barbosa. Cuando yo lo que hacía era manejar las páginas en Facebook del programa Sin Complejos. Y tenía un equipo de trabajo conformado por Yardín Alfaro y por el DJ Teto, que eran los que le ponían al programa y el karaoke. ¿Verdad? Y de verdad que fueron muchos años muy lindos ahí en Sin Complejos. Y ahí tuve el honor de conocer a Alberto. Así es. Hace ratillo ya. Eso fue en Chicharonera Xerí. Es correcto. Pues sí, estábamos ahí en la Internacional Sonora Show haciendo el programa de mi amigo René Barbosa. Así es. Hagámonos un pasito para adelante. Nos hacemos un poquito para adelante. René y yo tenemos una amistad de muchos años. De verdad que yo lo estimo mucho. Este programa siempre será para nuestro amigo. ¿Qué nos traes ahí, Albertico? Mira, este, porque tengo la oportunidad ahora ya de presentarlo. Este, esa es mi producción. ¿Tu producción? Son puros covers, porque no voy a decir que alguna canción es mía. Es mentira. Son covers. Celebrando al amor. Le pusimos así, le pusimos Alberto Murillo 50 y 50. Oye, ¿por qué 50 y 50? Porque si vos ves la lista de canciones, leerás que tiene una de Sonora y una de Mariachi. Una de Sonora y una de Mariachi. Oiga, qué bueno, Albertico. Además tiene dos baladas y una cumbia. Qué bueno, Albertico. ¿Y cuánto cuesta el disquito? Mi disco es realmente barato. ¿Cuánto? 5.000 colones. 5.000 coloncitos, si usted lo quiere tener en su colección, marca el número de Albertico. ¿Cuál es el número, Albertico? 70-6-6-8-5-4-8. 70-6-6-8-5-4-8. Es una producción, así como lo ves, a mí me costó mandarla a Panamá a editarla. Allá me ayudó un primo mío con un ex sonidista de Univision. Qué bueno, qué bueno. De Univision, perdón, de Univision. El muchacho de tantos venezolanos que salieron de su país. Él llegó a Venezuela y me hizo un gran precio. De Venezuela a Panamá. Huyendo de esa situación, ¿verdad? De esa situación política que tiene Venezuela. Y pues subimos, pudimos hacer la producción. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Contame, ¿cuál es el primer tema que te vas a interpretar en esta noche que estamos generando el programa? Desde aquí, desde... Vamos a cantar un temita para en este momento darle una noticia a usted. Bueno, ya está de ahí y ya a nivel mundial se sabe el deceso de Elio Roca. Se nos fue una gran voz, un gran intérprete. Muchos años. El señor Elio Roca. Entonces vamos a interpretar un tema de él que se llama Te necesito tanto amor.